El día de ayer participamos en la dirección de turismo del anuncio de la creación de la subdelegación de Valle Grande. La verdad que es un anuncio esperado por los prestadores turísticos de la zona de Valle Grande, donde van a contar a partir del 1 de octubre con una subdelegación con personal a cargo del municipio que va a estar a cargo del mantenimiento de banquinas, va a estar a cargo de todas las necesidades que tiene el sector y todas las necesidades que tiene Valle Grande que ha ido creciendo y que, bueno, hace muchos años se solicitaba esto y la verdad que lo vemos como un anuncio y una acción muy buena para que sigamos haciendo crecer este circuito, uno de los principales circuitos de la provincia y el más importante de San Rafael. La subdelegación va a estar funcionando en el camping municipal, ahí frente al Cerro Milhojas y bueno, ya está asignado el subdelegado quien va a estar con todo el tiempo allí y todo el prestador que esté en la zona de Valle Grande y necesite tener una inquietud en relación al municipio pueda acercarse y conversar con él. Digo, abarca todas las necesidades que tiene en relación al municipio, es decir, tiene alumbrado, recolección de residuos, limpieza y es el vínculo con otras áreas del municipio que, bueno, que por ahí el prestador estando en Valle Grande no se puede acercar, entonces hace nexo con el municipio.